Juan Pablo y Claudio Mandoza Ahí voy a hacer un inventario de toditas las mujeres Voy a hacer un inventario de toditas las mujeres Para ver si me estareando consigo a la que me quiere Consigo a la que me quiere para ver si me estareando Para ver si me estareando consigo a la que me quiere Para mi querido compadre César Cura Espérenme allá en la Mireia Me voy a comprar un caballo, ordeno una renoleta Y deje la muchacha quieta, no me le ponga la mano No me le ponga la mano, ay deje la muchacha quieta Que lo va a patear el caballo, ay deje la muchacha quieta Dicen que yo me perdí, dice la gente de mi pueblo Y ya vine y estoy aquí, pero le traigo todo lo bueno Mis seguidores queden tranquilos y escuchen un rato mi repertorio Mis seguidores queden tranquilos y escuchen un rato mi repertorio O bien sean Richard López, Tomás Guillermo y Juan Carlos Calderón allá en La Paz Pica, pollito, pica, que los grandes días están por venir Música Voy a hacer un inventario de todas las señoritas Voy a hacer un inventario de todas las señoritas Para ver si inventariando consigo a la más bonita Consigo a la más bonita para ver si inventariando Para ver si inventariando consigo a la más bonita Para ver si inventariando consigo a la más bonita Y sigo con la gente mía, a mi más ganito y a mi más laramén Adelante, muchachos Y sigo con la más bonita para ver si inventariando insignificant Gracias por ver el video.